Hola amigos de Youtube, habla Pokejón. En este video realizaremos un top 10 de los mejores himnos. No aparecerá el himno de mi país, Colombia, no porque yo quiera ser blanco en esto, no. Lo hago porque Colombia para mi no es un país que significa mucho y su himno no es muy hermoso que digamos. Y pues comencemos con el primer himno, el himno de Inglaterra. Este himno como podemos verlo significa, su nombre es Salve a la Reina, o Buen Salve a la Reina como se podría traducir. Es un himno bastante bello, representa la cultura más que todo de la época de la monarquía inglesa. Los dejaré para que lo escuchen. Al siguiente himno de Japón, para mi uno de los mejores y más bonitos himnos, porque representa la cultura japonesa tradicional. Está en el puesto 4, ya que pues los otros himnos tienen su propia cultura. Se llama Kimika-yo, lo pueden ver, está en el romántico, que lo pueden ver ustedes. Es un himno precioso. Se lo recomiendo y puedes escuchar. Kimika-yo, lo pueden ver, está en el romántico, que lo pueden ver, está en el romántico, que lo pueden ver, está en el romántico. Kimika-yo, lo pueden ver, está en el romántico, que lo pueden ver, está en el romántico, que lo pueden ver, está en el romántico. Desde el 44 hasta el 91. Pues muchos miran, la Unión Soviética es un partido, no un país. Pues para los que no lo sepan y son tan ignorantes, el himno de Rusia actual es una adaptación de este bellísimo himno, que representa el trabajo dura y el comunismo de la época. Se los recomiendo. ¡Gracias! 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 En el puesto 2 tenemos el himno de una de las mejores potencias mundiales. Estados Unidos de América. Muchos dirán, sí, eres un capitalista. Pues no, soy anarquista, pero reconozco la hermosa letra de este. Escuchen. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues mucho creo que ya habrán notado que para mí el mejor himno es el himno de Francia. Por su letra, por su sonido instrumental, por la voz que lo canta. Para mí este equipo me merece el puesto de un diálogo y me merece el momento. ¡Gracias! 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 Si han llegado hasta aquí, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle un like. Adiós.